Los Superchats te harán ganar 100 veces más dinero que la publicidad de AdSense en tu canal de YouTube. Si quieres saber qué es el Superchat y cómo se utiliza, quédate a ver este vídeo porque te voy a enseñar en qué consiste el Superchat, 8 formas chulísimas de utilizarlo para sacarle el máximo partido. Hey, déjame ayudarte a crear audiencia y a multiplicar tus ingresos. Hola, soy Sara, de Tuofi en Casa, y si lo que quieres es crecer en YouTube a la velocidad de la luz y dar a conocer tu marca y tus servicios, empieza ya por suscribirte ahora mismo a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos, porque todos los lunes subo un nuevo vídeo con este tipo de contenidos que te ayudará a alcanzar tus objetivos. El Superchat es una función de YouTube que está disponible solo cuando haces directos. Con el Superchat, suscriptores y youtubers cuentan con una nueva forma de interactuar durante las emisiones en directo. Los espectadores pueden comprar Superchats para que sus mensajes destaquen en el chat en directo de una emisión durante un tiempo determinado. Los Superchats se diferencian del resto de los mensajes por dos motivos. Se resaltan con un color y aparecen fijados en el indicador por un tiempo determinado, en función del importe pagado. Tanto la duración máxima del mensaje, como el color del Superchat, como la duración del mismo, depende del importe de la compra, o sea, de cuánto dinero pague el espectador por el Superchat que manda. El espectador puede comprar un Superchat a través de YouTube o YouTube Gaming, ya sea en el ordenador o en la aplicación móvil. Ah, y tanto el mensaje del Superchat, como el icono del canal y como el importe de la compra es público para todo el chat, así que todo el mundo lo puede ver. ¿Qué hay que hacer para mandar un Superchat? Bien, para realizar la compra de un Superchat hay que seleccionar el símbolo del dólar en el chat en directo. Este chat debe ser visible y el dispositivo móvil debe estar en modo de vista vertical. Si es que lo haces a través de un móvil. Luego seleccionas enviar un Superchat, seleccionas un importe, puedes arrastrar el control deslizante o introducir la cantidad que quieras, y también puedes escribir un mensaje. Seleccionas comprar y enviar. ¡Y ya estaría! Ya has mandado un Superchat. Los Superchats pueden variar desde un euro hasta 500 euros. Flipa. Una vez completada la compra, se enviará el Superchat público para que lo vean todos los espectadores que participen en el chat en directo. Por lo que todo el mundo se fijará en el canal que haya enviado un Superchat y muchos curiosos se irán a cotillear su canal. Y por supuesto, puede que se suscriban. Cuando alguien manda un Superchat le aparecerá un indicador con la cuenta atrás correspondiente al tiempo que le queda a su mensaje para seguir apareciendo como destacado. El creador, obviamente, puede finalizar su transmisión antes de que se haya acabado el indicador de tiempo del mensaje que hayan mandado por el Superchat. Así que si mandas un Superchat, asegúrate de que sea antes de que el youtuber en cuestión que esté emitiendo en directo se despida. Y ahora que ya sabes que esta maravillosa función existe y que puedes recibir Superchats de tus espectadores, es hora de enseñarte 8 formas chulísimas de utilizar el Superchat para que tus espectadores se animen y te manden Superchats como locos. O sea, sí. 8 formas para ganar 100 veces más dinero con el Superchat de YouTube que con los anuncios. Forma número 1. Menciona otros canales. Puedes fijar un precio para los Superchats de mención de canales y decir al principio de tus directos que mencionarás los canales que te manden un Superchat por valor de X cantidad. Y entonces le mencionarás e incluso puedes invitar a tus suscriptores que vayan y bicheen su canal y si quieran que se suscriban. Esto, como espectador, si tú mandas un Superchat, fíjate las ventajas que esto tiene. Porque piensa que en un directo las visitas se disparan mucho más. Por ejemplo, yo en un directo obtengo en una hora más de 500 visitas. Sin embargo, en un vídeo indiferido obtengo ciento y algo en una hora. Con lo cual, si tú mandas un Superchat para que te mencionen, las posibilidades de que la gente vea tu Superchat y vaya a visitar tu canal se disparan brutalmente. Porque hay muchos más curiosos que querrán bichearte, cotillear y decir ¿Quién es ese que ha mandado el Superchat? Vamos a bichearle a ver quién es. Porque eso también pasa. Somos muy cotillas. La forma número 2. Es bajo mi punto de vista la mejor de todas y totalmente válida para canales pequeños. Ofrece un servicio, ponle un precio y que tus espectadores te manden un Superchat por ese valor. El servicio se lo deberás ofrecer en directo, claro. También puedes ofrecer un producto y después deberás contactar con la persona que te ha mandado el Superchat para poder mandarle el producto y demás en condiciones. Un ejemplo de esto es lo que yo hago en mis directos. Primero hago cuatro revisiones gratuitas de canales. Y después continúo con las revisiones, pero solo de quien me mande un Superchat de 10 euros. De esa manera habrá cuatro afortunados en cada directo, pero el que necesite una revisión y no haya tenido suerte puede optar a ella mandándome un Superchat de 10 euros. Y así puede tener una revisión breve de su canal por un pequeño importe. La forma número 3 son los Superchats comerciales. Es decir, puedes ofrecer a una empresa o a una persona que tenga un producto o un servicio que le interese promocionar que pagando un Superchat por X cantidad, tú los mencionarás en tu próximo directo con un texto que aparezca. Por ejemplo, en lo que tengo yo, por ejemplo, de mi curso aquí en el sponsor de mis directos, pues en lugar de ese sponsor de mi curso, poner el curso de otra persona, el producto de otra persona, un servicio de otra persona o de otra empresa. Y así no tienes ni que mencionarlo. Directamente lo pueden leer siempre los espectadores cuando ellos quieran en el directo. O bien puedes interrumpir tu directo con estas pausas comerciales y mencionar brevemente ese producto o servicio que hayas pactado que vayas a mencionar. Evidentemente, lo ideal es haber pactado esto previamente con la empresa o la persona y que bien se conecten en el directo y te mande el Superchat y así hagas la pausa y así ya tendrías tu Superchat comercial. Porque si no, tampoco sabrás muy bien qué decir sobre el producto o servicio. Tendrás que saber algo y conocer algo previamente de lo que vas a hablar y promocionar. La forma número 4 es ofrecer salir en la miniatura de ese directo que estás haciendo a la persona que te mande el chat más suculento. De esa manera, el canal afortunado o el que más haya pagado podrá aparecer de por vida en la miniatura de tu directo, haciéndole una publicidad para siempre. Esta es una idea que quizás sea más válida para canales más grandes. Pero bueno, oye, nunca se sabe. La quinta forma para conseguir más Superchats consiste en la excusa de... Es que no puedo leerlo todo, no me da tiempo, no doy abasto. Explica a tus suscriptores que sois un montón de espectadores viendo el directo y escribiendo todos a la vez como locos y posesos. Cosa que me pasa a mí muy a menudo. Pero que no se preocupen, que si mandan un Superchat, el mensaje se queda fijado durante un tiempo prolongado y da tiempo a leerlo. Si es algo súper urgente, súper importante, que necesitas que vea tu youtuber, al que estás viendo, no dudes en mandar un Superchat porque de esa manera lo podrá ver. Esto es algo que yo tengo que implementar ya en mis directos porque a mí hasta se me queda pillado el chat, no da abasto. O sea, es que ni corre, se queda parado y no va ni para adelante ni para atrás. No puedo leer ni la mitad de los mensajes, vamos, ni una cuarta parte creo yo de los mensajes que mandáis porque se queda pillado, porque todos os volvéis locos con que os elija a vosotros para que os revise el canal y se me queda pillado y es que es imposible leer ni uno solo de los comentarios. Entonces, si a ti te pasa como a mí y no te da tiempo a leer todos los comentarios, pide a tus suscriptores que si tienen algo realmente urgente que decirte en el directo que por favor utilicen el Superchat para que se quede fijado y te puedas fijar en ellos fácilmente porque se ve con colores así bien llamativos. Por supuesto, es importantísimo dar las gracias a todas aquellas personas que te manden un Superchat y te recomiendo que se lo agradezcas siempre. Recuerda, es de bien nacido ser agradecido. Ahora bien, esto a veces puede hacer que pierdas el hilo de la conversación que estás siguiendo y de lo que estás contando en tu directo. A mí me pasa constantemente, soy de las personas que más pierde el hilo y que más fácilmente lo pierden. Y es que es muy difícil seguir el hilo de la conversación porque te corta. Entonces lo ideal es que al principio de tu directo dejes las reglas claras. Por ejemplo, en este directo voy a hablar de tal tema y después podéis hacerme todas las preguntas que necesitéis y que os surjan al respecto. Y así no tendrás la obligación de leer el chat o el Superchat que te hayan mandado porque estás hablando a tus espectadores en el directo sin leer el Superchat porque distrae muchísimo y luego ya sí prestas atención al Superchat. Bueno, el Superchat o el chat, pero el chat entero. Primero dices lo que quieras decir y después ya te diriges al chat para hablar con tus espectadores. Da igual que sea chat o Superchat, pero deja claro que al principio tienes algo que decir y después ya te pones con las preguntas o a charlar con ellos porque si no te digo que es imposible seguir con el hilo de la conversación. La sexta forma de conseguir más Superchats es a través de minirretos o minipruebas. Aquí entra en juego tu imaginación. Puedes decirles a tus espectadores que cada vez que alguien te mande un Superchat tú cantarás a pleno pulmón o pegarás un grito por el balcón o alguien te dará un tartazo o mejor aún, un tortazo. O se me ocurre que cada vez que alguien te mande un Superchat te puedes comer una guindilla o algo súper asqueroso. O bueno, cualquier cosa divertida, entretenida, graciosa que se te ocurra que incite a los espectadores a que te manden Superchats. La séptima forma es subastando algo para tus espectadores. Si tienes un producto o un artículo que consideres que puede ser de mucho valor para tus espectadores o que esté muy chulo y que seguro que les interesa puedes pedir que la gente puje por él. Y luego al final puedes hacer la suma de todos los Superchats que te ha enviado cada persona y el que más haya pagado se llevará ese producto. Contactas con él y le envías el producto. Quien dice un producto, dice una experiencia, una consultoría, un servicio, algo específico de mucho valor para el espectador. Porque así tus espectadores estarán dispuestos a participar y a pujar por ello. Por último, la octava forma. Aparecer en los créditos. Otra forma de conseguir Superchats de mayor cantidad podría ser establecer un mínimo. Por ejemplo, todos los espectadores que manden un Superchat de más de 10 euros aparecerán en los créditos de mi próximo vídeo. Y en tu próximo vídeo pones a todos los que te mandaron un Superchat por más de 10 euros dándoles las gracias por apoyarte y permitir que puedas crecer y seguir creando contenido para ellos. Y un bonus tip por haber llegado hasta aquí. Yo te recomiendo que además de establecer el dinero, establezcas el color del Superchat. Porque la gente te verá desde un montón de países y en cada país pues hay una divisa diferente. Por lo que por colores puede resultar más sencillo. O incluso puedes decirlo por puntos. Por ejemplo, el Superchat de 10 euros es de color amarillo y corresponde al cuarto punto. Uno, dos, tres, cuatro. O el Superchat a mandar es de dos euros y corresponde al punto dos. Y es de color azul. Si te fijas, el Superchat te abre un mundo de posibilidades que te pueden hacer ganar mucho más dinero que la publicidad de AdSense y en muchísimo menos tiempo. Veamos un ejemplo. Supongamos que unas mil visitas te dan aproximadamente un dólar en publicidad. ¡Guau! ¡Qué cantidad de dinero! Imagínate que haces un directo y consigues 10 Superchats de un euro. ¡Anda! Ya has multiplicado por 10 tus ingresos. Ya has ganado 10 veces más que en un vídeo normal que has preparado, has grabado, has editado, y has subido y has optimizado y todo lo que tienes que hacer. ¿Ves la diferencia? En lugar de editar, programar, etcétera, 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 coges, le das a transmitir en directo y ganas 10 veces más. Con los directos no hace falta que edites. No hace falta que te prepares. Bueno, vale. Quizá que te peines. Para parecer un poco presentable. Pero nada más. Ahora supongamos que has hecho un directo de una hora y 5 personas te han enviado un Superchat de 10 euros cada uno por un servicio que tú les has dado en ese directo. A cambio. Es decir, ellos te dan un chat de 10 euros cada uno, 5 personas, y tú les das un servicio a cada uno por ese valor. Por ejemplo, yo hago 5 revisiones por esos 5 Superchats de 10 euros. Me habría ganado 50 euros en un vídeo de una hora frente a ese euro o ese dólar por mil visitas. Es decir, habría multiplicado por 50 el dinero que gano con mis vídeos gracias al Superchat. Y no solo eso. Haciendo esto, demuestras a todos los espectadores lo que sabes hacer y que de verdad sabes sobre el tema. Has dejado claro que eres un experto. Y además, el resto de espectadores también han aprendido algo porque es algo aplicable para todos. Como ves, el Superchat es infinitamente mejor. Como último ejemplo, imagínate que has hecho un directo de una hora y has subastado un producto. Y resulta que alguien ha pujado por él. Y el que más te ha dado ha sido una persona que te ha dado 30 euros. Pero ha habido otra que te ha dado 25, otra que te ha dado 20, dos que te han dado 10 y cuatro que te han dado 5 euros. En total, te has ganado 115 euros. Has multiplicado por 115 tus ganancias en YouTube. ¡Una pasada! Espero que este vídeo te haya gustado mucho. Y si es así, por favor dale a like, porque seguro que te ha dejado de una pieza. Espero que te haya dado infinidad de ideas para utilizar en tu canal y para promover el uso del Superchat. Y me gustaría que me dejases en comentarios si ya utilizas el Superchat o si no conocías su existencia. Y si ya lo utilizas, también dime de qué forma lo utilizas y si te da buenos resultados. Como ves, el Superchat es una herramienta que hará que el camino para que puedas ser youtuber full-time sea mucho más corto. Full-time, a tiempo completo. Al igual que si eres un emprendedor, si tienes una pyme o si eres una startup, puedes darte a conocer y mostrar que eres un experto y encima sacarle un buen beneficio. Hoy te pido un superfavorazo. Y es que compartas este vídeo a diestro y siniestro con todos tus amigos youtubers, con todos tus conocidos youtubers y con todos tus no conocidos youtubers también. Contactas con ellos y lo compartes. Para que todos aprendan las maravillosas utilidades que tiene el Superchat. Que seguro que a más de uno se le ocurren muchas otras formas de sacarle partido. Eso sí, no te pienses que es oro todo lo que reluce. He de decirte que más o menos el 45% del dinero se lo queda a YouTube. Pero bueno, menos da una piedra. Eso seguro. Y si te interesa crecer en YouTube, recuerda que tengo un curso llamado Emprende con YouTube en el que te enseño a posicionar tus vídeos basándome en cuatro pilares que son investigación, acción, optimización y promoción. Y con él conseguirás muchas más visitas, muchos más suscriptores, crearás una comunidad que te quiera, que sea fiel y que esté deseando que saques un nuevo vídeo. Te ayudará a conseguir los objetivos que te propongas en muchísimo menos tiempo. ¿A qué esperas? Y tendrás todo el conocimiento que yo adquirí en un año y medio en tan solo cuatro horas y algo. ¡Muy poquito tiempo! Fíjate, así que ¿a qué esperas? Corre, te lo dejo en la cajita de información. Emprende con YouTube. Pincha en el enlace y apúntate ya al curso. ¡Vamos! Que ya hay gente que está consiguiendo muy buenos resultados. Te va a encantar. Lo sé. Lo sabes. No sé a qué estás esperando. Y ahora sí, nos vemos. ¡Chao!